¿Qué tal chicos? Esperando que se encuentren mediante de sus casas Un abrazo virtual para cada uno de ustedes Vamos a pasar a otro baile Ya alejándonos un poco o separándonos un poco de lo que es la danza Como ustedes saben, siempre hacemos danza, baile moderno, danza, baile moderno Y bueno, ahora ya nos toca trabajar lo que es el baile moderno, ¿verdad? Y que es una canción que creo que a muchos de ustedes les gusta Y que íbamos a trabajar este año en el colegio Pero con lo que pasó ya no se pudo hacer Pero desde aquí lo vamos a lograr hacer, ¿sí? Vamos primero a marcar los primeros pasos Y después ya van a ver ustedes qué canción es Incluso algunos se van a emocionar El primer paso es golpe, pum, jalo mi brazo, pum ¿Ves? Vuelvo a repetir Golpe, jalo Golpe, jalo ¿Ves? Es para el lado donde yo voy Pum, jalo para acá Pum, jalo para acá ¿Sí? Los dos bracitos así ¿Ya? Ahora, luego de haber hecho eso Que es pam, 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 pam Jalo mi brazo derecho, solo del derecho Como contrayendo Pam, pam Y saco mi cabeza para el otro lado Uno, dos ¿Sí? Lo volvemos a repetir Golpe, brazo Golpe, brazo Jalo, jalo un solo brazo Y saco cabeza ¿Ves? Recuerden que es pam, jalo Pam, jalo En el segundo ya contraigo Para sacar el brazo vuelvo a sacar el pie Y contraigo con las piernas juntas Para sacar el otro y hacer la cabeza ¿Sí? Ahora viene dos golpes Con la misma pierna que usas Uno, dos ¿Ves? Volvemos a hacer Uno, dos Ahora hazte como que si te estuvieras cuchillando la cabeza ¡Pah! Golpe ¿Ves? Como que pum Corte cuello ¿Ya? Vamos de nuevo Golpe, golpe Corte de cuello Arriba los brazos Y Remolino hacia abajo Volvemos a repetir Golpe, chisqueo Golpe, chisqueo Saco el brazo Una cabeza Golpe, golpe Cuello arriba Y Un redoblo ¿Sí? Lo hacemos hasta ahí ¿Qué pasa contigo? Súper sencillo Dímelo Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matarla tú sabes Que porque un hombre le pago mal Está dura ya Ya Hoy salió con su amiga Diz que Unro Un rame Dímelo ¡Uno más para que lo tenga más claro! ¿Qué pasa contigo? Dímelo yeah Listo, después de haber hecho eso Hacemos dos golpes Uno, dos ¿Ya? Es el brazo contrario Vuelvo a repetir Uno, dos ¿Sí? Uno, dos Y el mismo brazo jala para hacer ¿Ves? Con cadera, hombre y mujer ¿Ves? Sentadito Volvamos a repetir Uno, dos ¿Ya? Este es más fácil Ahora vamos a sacar el pie El otro pie Cruza, regresa Cruza, regresa Fácil ¿Ya? Cruza, regresa Cruza, regresa Pero para eso vamos a hacer el brazo ¿Sí? Normal Y el segundo es con cabeza ¿Sí? Así, un redoble en la cabeza Lo vuelvo a repetir Pam, 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 pam ¿Ya? Lo repetimos de nuevo Golpe, golpe, abajo Pam, 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 pam Ahora hacemos dos hacia adelante Uno, dos El mismo pie Uno, dos Una vuelta Una vuelta ¿Ya? Uno, dos Una vuelta Y brazos hacia adelante Lo volvemos a repetir Uno, dos Puru, pum Pum, pum, pum Cabeza Y Uno, dos Una vuelta Y pum Adelante Y hacemos Un golpe Y el otro golpe ¿Sí? Fácil Lo hacemos con música No se vayan a perder Está súper sencilla la coreografía Chicos ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Y es que pa' matar la tusa Que por qué un hombre le paga un mar Está dura y abusa Se cansó de ser buena A parecer ya quien lo suza Que por qué un hombre le paga un mar Ya no se la ¿Ven? Ahora lo que sigue es fácil Adelante Atrás Costado Costado Adelante Atrás Costado Costado ¿Sí? Súper sencillo para poder avanzar Vamos De nuevo Llegamos a llegar al coro Llegamos a llegar al coro Así que A practicar bastante en su casa Ya saben cómo es cuando hace un baile moderno Aparte que ya están más grandes ustedes Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Y es que pa' matar la tusa Que por qué un hombre le paga un mar Está dura y abusa Se cansó de ser buena A parecer ya quien lo suza Que por qué un hombre le paga un mar Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no voy a dar Pero si le ponen la canción Con la pierna derecha ¿Sí? Hacemos uno adelante Uno atrás Uno costado El otro costado Uno adelante Uno atrás Y ahora hacemos vuelta ¡Bum! ¡Bum! Pausa! ¿Sí? Vamos ¿Qué pasa contigo? Dímelo Vamos, vamos A pagar la fam ¡Bum! 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 Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Y es que pa' matar la tusa Que por qué un hombre le paga un mar Está dura y abusa Se cansó de ser buena A parecer ya quien lo suza Que por qué un hombre le paga un mar Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no voy a dar No Pero si le ponen la canción Le da un mar Ya, llegamos ahí y hacemos Puño Puño Cerrado ¡Bum! ¡Bum! Vuelvo a repetir ¡Bum! 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 Y uno para atrás ¿Sí? Un gusanito para un lado Vamos de nuevo ¡Bum! 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 ¿Sí? Listo Lo volvemos a repetir chicos Atentos ¿Ah? Ya saben que los bailes madernos siempre son un poquito más complicados Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que por qué un hombre le paga un mar Está dura y a gozar Se cansó de ser buena Aparece ya quien los usa Que por qué un hombre le paga un mar La mano se le debe sentimental Dice que por otro mal no voy a orar No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Pero si le ponen la canción 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 Que por qué un hombre le paga un mar Ya no tienes cosa Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que por qué un hombre le paga un mar Está dura y a gozar Se cansó de ser buena Aparece ya quien los usa Que por qué un hombre le paga un mar La mano se le debe sentimental Dice que por otro mal no voy a orar No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Listo chicos Hasta ahí No lo voy a avanzar mucho Porque ya saben que los bailes Menos son un poco más complicados Y sobre todo de acuerdo a la edad Ustedes ya están más grandes Y ya tienen que hacer un paso más complicado ¿Sí? Entonces hasta ahí lo vamos a dejar Repásenlo bien para la siguiente clase Poder avanzar el coro Esto de aquí Que hemos hecho último Los golpes Lo vamos a ver todavía La siguiente clase ¿Ya? Ahorita no mucho Lo que sí es Los primeros pasos que hemos hecho Esos sí van a ir ¿Sí? Cuídense mucho Un abrazo virtual Para cada uno de ustedes Quédense en casa Saludos para todos Gracias A ensayar